Lugares bellos he recorrido, fiestas alegres he conocido Pero nada se puede comparar a mi costa levantina, paraíso sin igual Arenas bañadas con el mar azul, aguas claras templadas por el sol Su gente de gran corazón, que acogen a todos con mucho calor Es la costa levantina, paraíso del Mediterráneo Con sus hallas, sus hogueras, con sus moros y cristianos Es la costa levantina, con la santa faz divina La virgen de los desamparados, que nos une como hermanos Son tradiciones que no se olvidan, una fe que llena sus vidas Se unen siempre en fiesta sin final A mi costa levantina, paraíso sin igual Por eso cantando yo te invito A venir aquí a compartir Las bellas fiestas de mi tierra Y en tu corazón siempre quedará su huella Es la costa levantina, paraíso del Mediterráneo Con sus hallas, sus hogueras, con sus moros y cristianos Es la costa levantina, con la santa faz divina La virgen de los desamparados, que nos une como hermanos Es la costa levantina, con la santa faz divina La virgen de los desamparados, que nos une como hermanos La virgen de los desamparados, que nos une como hermanos